En nuestro tiempo libre de hoy son parte de las plataformas de series online. Los programas de TV, series, música, juegos. Y en Atardeceres charlamos de esas pasiones, personajes, artistas y lanzamientos. Atardeceres 2020. Exactamente. Guadalupe de los Santos, somos todos oídos. Ok. Bueno, en el día de hoy decidí traer algo diferente. Porque, nada, generalmente vengo recomendando algo de cine, de teatro y demás. Pero quise ir con algo diferente porque ya sé una altura de cuarentena que uno ya no sabe más qué hacer. Ya está. Sí, ya está. Ya estamos bajando cualquier cosa. Sí, sí. Viendo cualquier cosa. Jugando cualquier cosa. Sí, ya estamos en una altura que ya medio queda todo lo mismo en cuanto a divertirse y relajarse. Pero traigo buenas opciones. Traigo algunas que tienen más que ver y otras más con algo de rutina. A ver. Voy a empezar con, y una recomendación, una que vuelvo a repetir porque hay mucha gente que no la conoce todavía y no sale de Netflix, que amamos Netflix, porque tiene un catálogo hermoso y un montón de producciones propias que están geniales, pero hay un mundo fuera de Netflix y hay un mundo de películas y sería fuera de eso. Y hay mucha gente que solo se queda en lo que ofrece Netflix y vuelve a recomendar una que ya recomendé, pero para que vuelvan a conocer. Pero arrancamos con algo que sí tiene que ver con Netflix porque, nada, lo que suele pasar es que tenemos ganas de compartir con personas que están lejos nuestro. Y no sabemos qué hacer, no sabemos ya la videollamada, medio que nos aburre y demás. Y me parece que sumar un condimento al poder contactarnos está interesante. Y les vengo a hablar de Netflix Party, que en sí no es una aplicación. ¿Cómo se llama? Me parece que funciona Netflix Party. Ajá. Lo digo así como suena. Bien. No es una aplicación en su definición, pero sí funciona como tal. Es, en realidad, una extensión que uno puede instalar en su navegador, en la computadora. Sí. Es muy fácil de instalar. Entra a Netflix Party en el sitio web, instala la aplicación para los que son un poco más... A ver, los que no se dan tanto con la tecnología, es súper fácil de instalar. No hay que bajar nada, buscar nada. O sea, entras en Netflix Party y bajás la extensión. Y lo que haces es habilitar en tu navegador la posibilidad de compartir lo que vos estés viendo en Netflix con uno o más usuarios. Bien. Y que puedan ver todos lo mismo al mismo tiempo. Cine debate. Esto me parece que está buenísimo. Cine debate. Está, claro, está copado si querés tener una juntada con amigos y ya no sabes más qué hacer. Y, no sé, pongámosle a saber esta peli o esta serie. Si querés tener una cita y ya no sabes qué hacer, te pones a mirar una peli con él o la que te gusta y vas comentando. Porque lo que te hace es que se te instala una barra de chat. Mientras vos estás mirando lo que estés mirando, entonces vas comentando ahí en el momento. Ver los dos al mismo tiempo lo que dije en mirar y me parece que está bastante copado y es algo muy sencillo. No vale expoliar, no vale expoliar, no vale expoliar medio en el momento, ¿no? No, 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 tipo mirá lo que pasa acá, no, por favor, eso no odiamos a la gente que expoilea momentos, pero está buenísimo porque están los dos en la misma y después, nada, en el mismo momento pueden ir chapeando y después si tienen ganas, nada, se hacen videollamada o demás y van comentando al mismo momento. Me parece que está bastante copado y que funciona como un tipo de reunión sin tener el contacto, por supuesto. Buenísimo. Esto es muy sencillo. Uno abre en Netflix lo que quiere ver y en el momento en el buscador aparece la opción de habilitar Netflix Party y después comparte el link con la persona que quiere y ya están los dos viendo lo mismo. En la computadora. En la computadora funciona. Guada, ¿el otro tiene que tener cuenta? Puede o no tener cuenta. Bueno, eso. Me parece que está bastante copado. Sí. Está, nada, me parece una opción que es súper interesante si no sabes qué hacer y tenés ganas de hacer algo con amigos. Me parece que está bastante interesante. Y después una que es bastante, a ver, no es parecida en este sentido de estar compartiendo lo que se ve, pero es bastante estar compartiendo algo, es House Party. Esta sí funciona más como si fuese una videollamada habitual. Tiene menos capacidad que, por ejemplo, las plataformas como Zoom, que tiene capacidad para soportar una videollamada de muchísimas personas. Esta en este caso tiene capacidad hasta máximo de ocho personas, pero lo que tiene de interesante es que uno puede ponerse a hacer juegos y demás con esas personas mientras está realizando la videollamada. La plataforma le permite ponerse a hacer diferentes cosas, no sé, como por ejemplo dibujar algo y que el otro adivine qué es, ponerse a hacer, no sé, juegos para poder entre todos ir participando. Y la plataforma permite esto, que las videollamadas habituales no lo permiten más que el contacto de voz y video. Bien, buenísimo. Así sí, me parece que son buenas opciones para divertirse, además de estar contactándose. Buenísimo. La tercera recomendación tiene que ver más con una cuestión de rutina o saber qué hacer, porque llega un momento de cuarentena que uno ya no sabe ni qué mirar, ni con qué divertirse, pero ya no sabe ni qué cocinar, porque ya está saturado de, no sé, el que sale a trabajar, el que no está trabajando en su casa comúnmente, come afuera o come algo afuera y lo único que piensa en cocinar es a la noche. Sí. Cuando estamos todo el tiempo en casa no tenemos que cocinar en todo momento. Las cuatro comidas mínimas. Exacto, y llega un punto que ya no sabes qué cocinar, por más que he tenido una cabeza de chef interesante, ya llega un punto que no sabes qué cocinar. Claro. La aplicación del día de hoy se llama Noodle, se busca N-O-O-D-L-E, Noodle, y lo que tiene de interesante es que es una opción, a ver, acá hago una aclaración, es una opción sana, o sea, si te gusta la comida media pesada es como, no, busca otra aplicación, pero me parece que está bastante bueno porque uno ingresa en la aplicación los ingredientes que tiene a mano en ese momento, en la heladera, y la aplicación te recomienda una receta, una o varias recetas con respecto a eso. Bien. Una belleza. Sí, sí, gracias. De verdad, es un gran descubrimiento porque uno pone, no sé, tengo un paquete de fideos, tengo tales verduras, tengo, no sé, un pedazo de algo de carne o no sé qué, y te tira un plato bastante copado y te da la receta. Excelente. Me parece que está genial para no pensar absolutamente nada, solo ingresar los ingredientes que uno tiene y ponerse a cocinar de manera rápida y sencilla, y me parece que es un gran salvavidas al no saber qué cocinar ni qué hacer con lo que tengo porque a veces lo que sucede es que uno tiene ingredientes que de todo el tiempo y ya, no sé, no sale de cocinarse lo mismo. Sí. Entonces me parece que es una gran, gran opción para cocinarse algo diferente y no tener que pensar absolutamente nada en el momento, me parece que es una gran opción. Me alegraste el viernes con esto, ¿no? No, es que, de verdad, me está salvando hace varios días, ¿eh? Es muy, muy copada. No, y a mí me salvó la vida, ¿no? La cuarentena nada más. Es maravilloso, guada, maravilloso. Uno no tiene que pensar qué hacer. Es gratuita, ¿se baja del Play Store? Sí, 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 se baja del Play Store, está para iOS y para Android y está bastante, bastante copada. Qué bien. Después hay otra, hay varias pagas, por supuesto, en este sentido, que van de lo mismo, pero hay otra que tiene su versión gratuita como paga, la diferencia básicamente es que en una de publicidad y en la otra no, que se llama Foodies, F-U-D-I-S, y en esa sí hay una opción un poco más, a ver, al que le gusta comer un poco más potente, tiene opciones que no sean, no sé, por ejemplo, un revuelto de fideos con verduras o algo así, tiene opciones más, no sé, para el que no le gusta comer tan tan sano, pero tiene un poco menos de recetas, capaz que en Google vas a encontrar muchas más recetas porque es una aplicación que está desarrollada hace bastante tiempo y tiene como una gran cantidad de usuarios, entonces se enfocan bastante en dar muchísimas opciones. Pero hay varias aplicaciones que van en este sentido, la más conocida es Google. Excelente. Y brevemente, para finalizar, hago la recomendación de, esto ya lo hablamos, la aplicación que está tanto para, es multilataforma, está tanto para la Compu como para el Cellu o como para las tablets, estoy hablando de Streamio, es una de mis plataformas preferidas hace mucho tiempo. Como decía, si bien Netflix tiene gran parte del mercado del streaming, hay muchas otras plataformas que también nos permiten consumir estos contenidos y una es Springio, que la gran diferencia fundamental es que es gratuita. Bien. Uno no tiene que pagar por el contenido, pero sí puede, a ver, lo que hace la aplicación es tirar algunas recomendaciones extremas y demás cuando se podía ir al cine para que nos digan, ok, tenés esta también que la podés pagar siendo al cine. Bien, bien. Pero si querés consumir contenido gratuito, tenés la aplicación. ¿Tiene Nacional? Un tema muy sencillo y es muy fácil de usar, es bajarse la aplicación y elegir lo que uno quiere ver. Hay un montón de títulos, un montón de series que suelen estar a veces por fuera de Netflix y me parece que es una aplicación súper sencilla para utilizar y funciona con muchos usuarios viendo contenido. Entonces esto que hace que el contenido que vos estés viendo se descargue de manera más rápido, lo puedas visualizar de manera más rápido y la aplicación corra más rápido. Bien. Así que es una gran opción si no tienen Netflix. Bueda, ¿tienen títulos nacionales también, no? ¿O solamente series de afuera? No, tienen absolutamente títulos de todo el mundo. Eso me parece que está buenísimo. Tienen títulos nacionales, obviamente los más comerciales. No vas a encontrar una peli independiente argentina de, no sé, de un autor del 2004. De Perroni. No, vas a encontrar pelis comerciales. Claro. Pero me parece una gran opción para el que no, uno, para el que no tiene Netflix y no puede acceder a pagar Netflix y otro, el que tiene Netflix y ya está medio cansado de lo que ve o ya no encuentra que ver o descubrió que en otras plataformas que están convirtiéndose en competencia de Netflix, como por ejemplo Amazon Prime, tienen contenidos interesantes y no pueden consumir. Me parece que Streamio es la gran opción para poder consumir contenido por fuera de Netflix. Excelente, Guada. Lo mejor para mí, le quiero decir, es esto. Pongo qué artículos tengo en mi casa y en la aplicación me dice qué cocinar. Es hermoso, es hermoso. Es perfecto para los que no tienen ganas de pensar o que ya están cansadísimos de ver qué cocinar. Me parece que está buenísimo. Guada, que pase un gran fin de semana, se mejore. Tome mucha vitamina C, o sea, naranja, mandarina. Tome nota eso y le voy a hacer. Por favor, cuídese. Que tengan un gran viernes, compañeros. Dale, un abrazo. Cuídate, Guadi. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, la señorita Guadalupe de los Santos, una vez más... Solucionándonos la vida. No, nos trajo esa. Oye, oye, hace 15 años, multiplicado por 365, que todas las noches yo hubiera necesitado esa aplicación, ¿entendés? Llegado, recansada a las 8 y media, 9. Y mis hijos no hubieran comido salchichas 5 veces a la semana, ¿entendés? No, no, ya me estoy yendo a instalar eso. ¿Me bancás un cachito? Sí, sí, sí. Volvemos enseguida, vamos a la música, instalamos esta aplicación para más tarde. Y volvemos. Y volvemos. No. 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 Gracias por ver el video